Hola, yo soy Raquel y este es mi Tesla Model S del 2013, es un Performance 85. Hola, hoy vamos a hacer el servicio anual de los frenos. Ya lo hice en tres de las cuatro llantas, los frenos, y vamos a hacerlo en esta de aquí juntos. Especialmente en los carros eléctricos es muy importante hacer este servicio anual en los frenos porque no se usan mucho los frenos. Para todos los que tenemos un coche eléctrico es importante recordar usar los frenos, frenar, o sea, presionarlo, aunque no estés en la necesidad de hacerlo, hazlo para que no se oxiden. Porque muchos de los coches eléctricos como este frenan al no acelerar, o sea, cuando estás acelerando, si dejas de acelerar, va frenando. Entonces no tiene mucho uso el pedal del freno, así que se nos olvida usarlo y se empieza a oxidar y, bueno, por eso es importante hacer esto cada año. Les voy a enseñar los instrumentos que vamos a utilizar. Tenemos un spray de frenos, la grasa de los frenos, diferentes cepillos, uno así pequeño de niños, un cepillo de dientes común, un cepillo de alambre, un cincel para martillar y empujar por este lado, un martillo. Lija, papel de lija, estos trapos comunes, este que es para las tuercas y no necesariamente, pero a mí me gusta usar el jackpot. Y acá tengo estos dos gatos para levantar el coche. Tenemos el pequeño, tenemos el grande. Adivinen cuál vamos a utilizar. El grande. Ya les había comentado en otros videos, los coches eléctricos son súper pesados, es casi dos toneladas y media y es justo lo que puede levantar este gato de acá. Luego tenemos la llanta, que pues yo utilizo una llanta, se puede utilizar otra cosa para detener el coche en caso de que cualquier cosa pasara, este llegara a fallar, pues no se vaya hasta el piso el coche. Así que esto es nuestro instrumento, vamos a hacerlo. Como ven acá, yo ya me puse unas cosas para que no se rueden las llantas, a pesar de que el coche está en parking y pues no se va a mover, aunque no tuviera nada. Es para prevenir, así que siempre ponemos algo en las llantas para que no rueden. Entonces, después de que aseguramos el coche, que fue el primer paso, el segundo paso es aflojar un poco las tuercas. El siguiente paso es poner el coche lo más alto posible. Acá vamos a suspensión. Lo subimos a lo más alto. El siguiente paso es irnos acá otra vez, en service. Lo ponemos en jack mode y se va a poner azul. Y como tengo el Tesla jack pad, lo vamos a utilizar. Acá abajo hay tres orificios y se ensambla perfectamente, lo vamos a usar en el de en medio. Ahora, cuando la llanta está libre de tocar el concreto, está listo. Y ahora vamos a sacar la llanta. Y acá podemos ver, este es el freno de mano. Esta es la pinza del freno. El freno de mano lo cambié hace cuatro años, así que ahorita no le voy a dar mantenimiento, porque es la primera vez que lo estoy haciendo, así que vamos a darle prioridad a estos, que tienen siete años. Hace dos años les di mantenimiento. Y bueno, este es el freno. Como pueden ver, está oxidado de acá, pero mientras esté bien aquí, pues estamos bien. El año pasado vinieron nuevas reglas en los controles de EU, de Europa. Acá el porcentaje de oxidado que podía tener los discos del freno eran 25%, ahora son el 50%. Las llantas de enfrente todavía es 25%. Y ahora vamos a empezar a darle servicio a la pinza del freno. Vamos a remover estas piezas de acá. Les voy a enseñar esta y esta, ¿ok? Otra vez esta y esta. Las removemos con el pincel y con el martillo. Pero tenemos que tener cuidado porque aquí esta pieza es un resorte que puede saltar, o sea, o va a saltar, pues. Así que tenemos cuidado con este. Removemos estas dos con pincel y martillo, porque si no se remueven, estos al final se quedan incrustados. Ah, estaba bastante incrustado. Hace dos años que lo hicieron, como les dije, y estaba bastante duro. Pero bueno, aquí vamos a terminar de sacarlo. Y ahí por fin lo sacamos. Vean cómo está de oxidado. Esto, por supuesto, le vamos a dar mantenimiento, le vamos a dar con la lija, le vamos a dar con el cepillo de metal. Y luego lo vamos a poner grasa de frenos. Y seguimos con el siguiente, que está acá. Y vamos a darle. Y acá está la otra pieza. Vean qué oxidada está. Vean acá donde lo saqué. Está bastante oxidado. Todo eso se tiene que limar y se tiene que poner grasa. También acá en las piezas. Están bastante sucias. Con bastante óxido. Para sacar las pastillas del freno, puedes utilizar lo que sea. Yo utilizo esta para jalar y esta otra para atorar aquí. Y empezamos a jalarlo. Bueno, acá se nos fue el audio porque tenía el micrófono apagado. Pero regresa el audio en un minuto. Como pueden ver, estoy cepillando las piezas con este cepillo de alambre que les había enseñado antes. Y es únicamente en el alrededor. O sea, no está adentro del disco. Ese no se va a tallar y ese no se va a poner nada de lubricante. Es nada más aquí donde les estoy mostrando. En estas partes, en los bordes nada más. Y en esta parte de acá, un poco también. Así que aquí ven cómo estoy agarrando ya la grasa de frenos. Después de haber cepillado. Y luego vamos con las piezas pequeñas también. El resorte este que les había mostrado que estaba bastante sucio, también se cepilla. Y estas dos piezas que sacamos con el cincel y el martillo. También le vamos a poner aquí un poco de grasa para frenos. Como les digo, el audio regresa del video original en un minuto aproximadamente. Acá ya estoy cepillando con este cepillo que les había mostrado anteriormente. Es un cepillo común. Estoy cepillando todo lo que se ha juntado acá de suciedad en el freno. Y luego les muestro cómo está en la banqueta bastante todo lo que cae. Que sí, sí fue bastantito. Y ahora vamos a poner las piezas en su lugar. Ahorita pusimos también, ya no les mostré, pero puse también un poco de esta grasa para frenos en estos cuatro puntos. Acá abajo y acá arriba. Esta parte está hacia adentro. Es decir, la parte que va hacia acá tiene este hacia adentro y la parte que está acá tiene esto hacia adentro. De tal manera que se encuentran entre sí. Y lo acomodamos aquí. Y ahora estas piezas las vamos a poner exactamente como las sacamos, o sea, en este camino, de esta forma. Y pues todos los orificios tienen que ensamblar perfectamente. Listo, pues ya pusimos la primera. Le tuve que pegar un poco con el martillo para que llegara todo el camino hasta acá. Acá la tienes que ver donde empiezas a salir. O sea, se tiene que ver del otro extremo que pasó por todo. Y esta pieza es muy importante que quede del lado correcto. Acuérdense, cuando lo quitamos, que les decía que es un resorte que va a saltar. Entonces, para ponerlo otra vez de vuelta en su lugar, tenemos que ponerlo nuevamente del lado correcto. Listo. Pues ya pusimos la segunda parte también. Checamos que esté todo bien en su lugar, que estén los correctos del lado correcto. Acá tiene que salir hasta acá, que se vea que está acá. Y los siguientes pasos, pues es regresar la llanta a su lugar, ponerle las tuercas, bajarlo, el coche, y desactivar el modo jack. Vamos. Vamos.